¡Suscríbete! 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 el mejor perdedor, es así como te exploto, te exploto con mis rimas, para que entiendas que tú, tú, no escatimas, me tenés sombra en tu tuerte, me suena esta batalla, no sabrás con que caminas. Tení mi trampa, obviamente es con mi costuría y a la arca, este dice a la llave de muerte, mucha suerte, no le puede ir a muerte, pues a la parca, yo te mato, y a todos, te van a escondido, eres novato, este de esta ya no me gusta, habla de pesadilla, no puedes adueñarte de la pesadilla, ahorita de Freddy Krueger, viste, obviamente porque es el dueño, y si habla de sueño, obviamente con mi vida, entonces sería morfeo, este habla ahorita de muerte, y el mamagüeo, el recreo, obviamente, a profesores, chalequeo, veo, obviamente, esto es un video, obviamente, sobre la riva, pues ya se amplio, este mariquito, obviamente, es un mito, maldito, metete en el recreo.